Yo busco el reino de Jehová y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Yo me deleito en Jehová y él concederá los deseos de mi corazón Gracias por tu honor, favor y gracias Mi testimonio, testimonio, testimonio Esto es mi testimonio, un disco criptocéntrico y notorio Hecho pa' poner a correr a los demonios y para alimentar al oído salvatorio Hecho con calidad pero conservatorio Un disco con visión, con visión y sujeción De ganar vida y quebrantar la tradición Y al fariseo traerle orientación Y al apartado motivándolo a la convicción Que Jesucristo es la única opción para cualquier condición Él es la solución Gracias a mi esposa, a mi líder, a mi apóstol y a mi pastor Por su ayuda sin condición Y afirmar mi carácter en la visión Por enseñarme lo que es oración y adoración Gracias por decirme que no cuando era necesario Y enseñarme a combatir con mi adversario Toda la gloria es para ti, Jesús, esto es lo yo Esto es mi testimonio